de la semana. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a Radio Natividad ciento uno punto siete FM. Son las tres en punto. ¿Qué nos indica? Que llegó el momento de recitar la coronilla de la divina misericordia. Así que con mucha fe, con mucha devoción en este momento donde quiera que se encuentre, en su casa, en su oficina, en su vehículo o en cualquier lugar de trabajo. Le invitamos para que se anime a recitar la corona, la coronilla de la divina misericordia. Aquí todo lo hacemos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Yo también me inspiro en el Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos justamente en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo les invito para que en sus casas, ante esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús, porque una de las promesas más importantes que el Sagrado Corazón de Jesús dejó a Santa Margarita María de Alacoque fue donde esté expuesta mi imagen, bendeciré las casas y los negocios. La segunda promesa más importante, las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos. En ese instante sabemos que por esta pandemia que estamos viviendo, pues no podemos asistir a nuestra iglesia, a la casa de oración, pero es valedero que usted en su casa, en su hogar, se concentre, coloque todo en absoluto silencio y se sintonice con Radio Natividad 101.7 FM, porque no estamos solos. Dios está con cada una y cada uno de nosotros. Y como si fuera poco para ratificarlo, también Dios nos ha colocado esta hermosa obra que se llama Radio Natividad y que justo el pasado viernes celebramos los 10 años, el décimo aniversario de esta obra que dirige nada más y nada menos que el Dios de Israel y que la administradora, la Virgen María de Jerusalén, la han llevado a colocar como su compañía, como la inspiración para que todos nos animemos a orar, a aprender, a darnos cuenta que no estamos solos. Y es que muchas veces vivimos en una soledad que de honestidad nadie la entiende. Creemos que miramos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente y detrás y que estamos absolutamente solos. Yo quiero decirle a mi hermana y mi hermano que Dios está ahí a nuestro lado. Y aprovecho de contar la historia del hombre que iba sobre él en la playa y tuvo que atravesar una situación un poco difícil y veía que solamente dos huellas quedaban sobre la arena. Y dos huellas y dos huellas. Y cuando llegó el momento de encontrarse, hablar con nuestro Señor Jesucristo, después de un largo transitar, le dijo Señor, yo me di cuenta por todo el camino que estaba absolutamente solo. porque sobre la arena del mar veía únicamente mis dos pisadas, mis dos huellas. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, no hijo, no hija, tú nunca estabas solo, tú nunca has estado sola. Tú solamente veías un par de huellas porque era que yo te llevaba sobre mis hombros. Y eso es lo que ocurre. Cristo Jesús nos lleva sobre sus hombros. Y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. Y vivimos quejándonos y vivimos sintiéndonos solos. Así que esta enseñanza que la inspira el Santísimo Sacramento del altar, pues nos llegue a nuestro corazón para animarnos, para saber que muy pronto esta pandemia se va a acabar, que Dios va a colocar la sanación, el remedio sobre cada uno de nosotros. Y que mientras, pues nosotros nos vamos a cuidar y el Dios de Israel, ya ve nuestro Dios, él nos va a cuidar y va a evitar que nos contagiemos de este virus. De este virus que lamentablemente ya muchos hermanos nuestros y hermanas en el mundo han fallecido. Así que tomemos las precauciones, como se nos indica, lavarnos las manos, utilizar el tapabocas, estar no en lugares donde hay mucha aglomeración de público. Y cuidarnos y utilizar la medicina más importante en este momento, la oración. Oración. Esa es la medicina que en este instante usted puede tomar como importante, la oración. Orar, orar y orar. Y usted le dice, Padre Santo, se sientan las piernas. Yo siempre le digo a todas y todos ustedes que se sienten en las piernas de nuestro Dios de Yahvé. Y coméntele todo lo que usted está atravesando, todo lo que le está ocurriendo a su vida. Y dígale qué preocupación, qué necesita. Dígale, Padre, estoy preocupado porque a veces no tengo para comer, a veces no tengo para comprar las medicinas, a veces me preocupa no poderle dar a mis hijos lo que ellos están necesitando. Vivo angustiado, desesperado. A veces creo que estoy solo y no había caído en cuenta que yo veía solamente un par de huellas y yo me creía solo. Y era que tristemente, Señor, yo no me había dado cuenta de que tú me llevas sobre tus hombros. Así que animémonos a amar, a seguir a Cristo Jesús. Animémonos a cambiar, a decirle, Padre, yo tengo que dejar la rabia, el odio, el resentimiento, la envidia, rencores, todo lo que me aparta de ti. Yo quiero transformarme en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Quiero servirte solamente a ti. Ya quiero dejar de estarle sirviendo al mundo porque el mundo no deja nada. El mundo lo que deja son penas, lágrimas, angustias y a la final decepción. Pero si usted se encamina a seguir a Cristo Jesús, su vida va a ser placentera, va a ser rica, se la va a disfrutar. Y muchas veces cuando usted de verdad se apasiona a creer en Cristo Jesús, él nunca se nos va a aparecer porque no somos dignos de eso. Pero él nos va a colocar a personas para demostrarnos que él está con nosotros. Y él en diferentes facetas o días de nuestra vida nos va a demostrar con milagros que solamente los hace porque el único que hace milagros es el Dios de Israel. Aquí más nadie. No podemos seguir creyendo en horóscopos, no podemos seguir creyendo en tabacos, ni en cartas, ni en hechicerías, ni en brujerías, ni en lo uno, ni en lo otro, ni en supersticiones, ni nada de eso. Un verdadero católico hijo de Dios no cree que si pasa por debajo de una escalera que no sé qué más. Que si se le atravesó un gato que no sé qué más. Que si se le partió el espejo, que no sé qué más. No, si usted de verdad es un hijo o hija de Dios, usted no cree en esas tonterías. Porque usted cuando cree en eso, está alimentando la oscuridad y inmediatamente si se partió el espejo, pues vaya y compre otro. Así de sencillo. Y si no, le damos el número a una marquetería por aquí que debe existir. Y que si pasó bajo de una escalera, eso tampoco se ponga a creer que le va a pasar algo. Porque el punto es que alimentamos la oscuridad y eso da motivo para que si usted dice, ay, se me acabó de atravesar un gato, este, no sé qué más. Y al poco le va a ocurrir algo que es una coincidencia. Y usted va a alimentar la oscuridad o va a creer esa falsa mentira que el mundo y que la gente mentirosa, los hechiceros, pues nos quieren hacer ver. Vamos a meditar la coronilla de la divina misericordia y al concluir, pues damos otro poquito de catequesis. Esa es la idea. No solamente comenzar a hacer, vamos, rápido, 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 que comience rápido, mire que son las tres y que no. No, ahí no está la esencia de Dios. Dios no quiere que hagamos las cosas por hacerlas. Dios quiere que lo hagamos primero con pasión, con amor, con entrega. Porque las cosas de Dios son así. Yo le decía hace rato a un hermano, hoy tenía hambre o tengo hambre y sed de Cristo Jesús. Y hoy hice todo lo que tuve que para estar aquí en Radio Natividad. Y Dios quería meditar con todas y todos ustedes la coronilla de la divina misericordia. Y cuando estoy aquí, simplemente es que siento que algún hermano o hermana que está escuchando la radio necesitaba que Dios les hablara a través de Radio Natividad. Y yo sé que ya esa preocupación que usted tenía se va a acabar. Y especialmente para los que creen que están solos. Cristo Jesús nos está ratificando que nunca hemos estado solos, sino que Él nos ha llevado sobre sus hombros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Quién me acompaña ahí en la línea? Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Es Pablo de San Lorenzo. Ah, ¿cómo está, hermano Pablo? ¿Cómo le va? Bien, gracias a ti, presentando la misma misericordia de nuestro Padre Dios, que es nuestro Pastor, es nuestro Salvador, es nuestro Guía, nuestro Señor Jesucristo, y nos da la vida eterna. Es el único, el único Dios Jesucristo, es la única persona que creó el mundo, el que creó todo para los hombres, y el que nos da la salvación, y por eso es que el Señor Jesucristo resucitó, y tenemos que estar con la palabra de Dios, como sea la Biblia, para tener vida eterna. Amén. Ah, qué bien, hermano Pablo. ¿De qué sector nos llama? ¿Cómo? ¿De qué sector nos llama? Yo llamo del pasaje de Pirineo Barrio Obrero. Ah. Cerca de los repasos de los surcaos. Ah, bueno, qué bien, un saludo para toda la gente de Barrio Obrero, y bueno, llega la bendición también para cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que en este instante están en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, y de la coronilla de la Divina Misericordia. Bueno, eso es su ofrecimiento, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a ofrecer la coronilla de la Divina Misericordia, hermano? Ah, bueno. Vamos a ofrecerlo también por esta situación difícil que vive el mundo. Esta pandemia para que nuestro Señor Jesucristo pase sanando al mundo entero, muy especialmente a nuestra querida patria Venezuela, y nos cuide y proteja a nuestra San Cristóbal. Que Dios nos bendiga, nos cuide. Gracias, señora Zayda. Sí, ahí teníamos un pequeño problemita con la línea, el sonido no está perfecto. Vamos a esperar si vuelve a llamar el hermano, y pues con gusto vamos a dar inicio a la coronilla de la Divina Misericordia. Mientras, le vamos comentando que vamos a colocar todas las intenciones. Usted nos indica a través del 0414-715-33, qué intención desea colocar en esta coronilla de la Divina Misericordia. Y mientras, también le comentamos que vamos a encomendar a nuestros hermanos que están en el Hospital Central, a quienes están en las diferentes medicaturas, dispensarios, clínicas, y también a quienes, por diferentes motivos, están en sus casas guardando reposo, o están con alguna enfermedad, para que Jesús Misericordia les pase sanando. Y esta coronilla de la Divina Misericordia nos ayuda a solucionar a todos los problemas, las dificultades, las situaciones tristes que estemos pasando, y nos ilumine, y nos ayude en todo. Ahí estamos ya, 343-1662, para el hermano o hermana que nos quiera acompañar en la meditación de la corona de la Divina Misericordia. Buenas tardes. Buenas tardes, para participar en la coronilla. Ah, ¿con quién hablo, hermano? Julio Mora. ¿Con quién? Julio Mora. Ah, ¿cómo está? ¿De qué sector nos...? De la Concordia. ¿De la Concordia? Sí. Ah, bueno. Entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Ya a la coronilla de la Divina Misericordia. La quiere ofrecer usted por alguien en especial, hermano. Salir y descanso eterno a todas las benditas almas del purgatorio, por la unión de los pueblos del mundo, porque se acabe la pandemia, en este momento está asompeando al mundo, al Santo Cristo, a la gripe, a la Virgen de Consolación, igual que a mi Jesús de la Misericordia, le pedimos para que de una vez por todas erradiquen de Venezuela esta pandemia, por los médicos y todas las personas que están trabajando en los hospitales, como decía usted hace un rato, para que Dios los proteja de ser contaminados y que continúen ayudando con mucha fe a las personas que tenemos. Y por todos nosotros, por la Iglesia, por los sacerdotes, para que Dios tenga misericordia en nosotros y en el mundo entero. También vamos a encomendar en esta coronilla de la Divina Misericordia a Radio Natividad, a todas las personas que hacen parte y vida en este gran proyecto de Dios, sus administradores, a sus servidores, a cada una de las personas que coloca su granito de arena para que Radio Natividad, cada día siga siendo la voz de Dios, no solamente en nuestro estado Táchira, sino también en Venezuela y en el mundo, porque hay muchos lugares del mundo donde, a través del canal YouTube y Facebook, pues logran compartir las diferentes actividades que se hacen aquí en Radio Natividad y todas son dirigidas por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por el Dios de Israel. Iniciamos, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor Jesucristo, Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor, nuestro Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Bueno, muchas gracias. Me va a acompañar también en la letanía, ¿verdad, hermano? Sí. Sí, bueno. Vamos a responder. Señor, confiamos en ti. Letanías a la divina misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ruega por nosotros. Trinidad, ten piedad de nosotros. Responde. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Misericordia divina que brotó del seno del Padre. Confiamos en ti. Qué bien. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. Confiamos en ti. Misericordia divina, misterio incomprensible. En ti, confiamos. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico. Confiamos en ti. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad. Confiamos en ti. Misericordia divina, más sublime que los cielos. Confiamos en ti. Misericordia divina, fuente de estupendas maravillas. Confiamos en ti. Misericordia divina, que abarcas todo el universo. Confiamos en ti. Misericordia divina, que bajas al mundo en la persona del Verbo encarnado. Confiamos en ti. Misericordia divina, que de la herida abierta del sagrado corazón de Jesús, brotó sangre. Confiamos en ti. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y sobre todo para los pecadores. Confiamos en ti. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Eucaristía. Confiamos en ti. Misericordia divina, que fundaste la Santa Iglesia. Confiamos en ti. Misericordia divina, que instituiste el sacramento del bautismo. Confiamos en ti. Misericordia divina, que nos justificas por Jesucristo. Confiamos en ti. Misericordia divina, que nos abrazas especialmente en la hora de la muerte. Confiamos en ti. Misericordia divina, que nos das la vida inmortal. Confiamos en ti. Misericordia divina, que nos acompañas en cada instante de nuestra existencia. Confiamos en ti. Misericordia divina, que nos proteges del fuego del infierno. Confiamos en ti. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos. Confiamos en ti. Misericordia divina, presente en todos los divinos misterios. Confiamos en ti. Misericordia divina, que nos rescatas de toda miseria. Confiamos en ti. Misericordia divina, fuente de nuestra alegría. Confiamos en ti. Misericordia divina, que de la nada nos llamaste a la existencia. Confiamos en ti. Misericordia divina, que abarcas todas las obras de tus manos. Confiamos en ti. Misericordia divina, que coronas todo lo que existe o existirá. Confiamos en ti. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos. Confiamos en ti. Misericordia divina, dulce alivio para los corazones quebrantados. Confiamos en ti. Misericordia divina, en la que descansan los corazones y los miedosos encuentran paz. Confiamos en ti. Misericordia divina, que infundes esperanza contra toda esperanza. Confiamos en ti. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Dios eterno, cuya misericordia es infinita e inagotable, el tesoro de la compasión, míranos benigno y milloníficamente sobre nosotros tu misericordia, de manera de que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni perdamos el coraje, sino que con gran amor y confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es amor y misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias hermanos por acompañarnos en la meditación de la coronilla de la divina misericordia. Un saludo y abrazo para todos nuestros hermanos. Igualmente bendiciones para la gente que trabaja. Muchas gracias. Y siempre se lo digo a todos nuestros hermanos y hermanas oyentes, que no se olviden siempre de incluir en todo lo que ustedes hagan, en sus oraciones, de sus necesidades, de peticiones, de sanación y dificultades, todo a Radio Natividad, de pedirle al Dios de Israel, a Yahved, nuestro Dios, que bendiga esta hermosa obra llamada Radio Natividad 101.7 FM, para que nunca se apague esta hermosa voz donde es Cristo quien nos habla y donde es nuestra madre la Virgen María quien nos inspira y también ella está pendiente en cada instante de interceder en todas las situaciones que nosotros vivimos o pasamos. Ah, ok. Me dice aquí. La página es. Ah, bueno. Vamos con mucho. Muchas gracias hermanos por acompañarnos y que Dios le bendiga. Ya gracias. También le damos el saludo al hermano Pablo, lo que al comienzo nos quiso acompañar en la meditación de la coronilla de la Divina Misericordia, pero la señal telefónica estaba un poco obstruida y no se escuchaba bien, pero tranquilo hermano que también usted participó en esta meditación de la coronilla de la Divina Misericordia. Y aquí nos vamos a compartir con todas y todos ustedes la enseñanza que nos dejó San Juan Pablo II en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia. Misericordias Domini in Eternum cantados. Vengo a este santuario como peregrino en honor de la Divina Misericordia. Lo había entonado el salmista del Señor, expresando lo que todas las generaciones conservan y conservarán como fruto preciosísimo de la fe. Nada necesita el hombre como la Divina Misericordia. Ese amor que quiere bien, que compadece, que eleva al hombre por encima de su debilidad hacia las infinitas alturas de la santidad de Dios. En este lugar lo percibimos de modo particular. En efecto, aquí surgió el mensaje de la Divina Misericordia que Cristo mismo quiso transmitir a nuestra generación por medio de la Beata Faustina. Por medio de Santa Faustina. Y se trata de un mensaje claro e inteligible para todos. Cada uno puede venir acá, contemplar este cuadro de Jesús misericordioso. su corazón que irradia gracias y escuchar en lo más íntimo de su alma lo que oyó la Santa. No tengas miedo de nada. Yo estoy aquí contigo. En este diálogo de abandono se establece entre el hombre y Cristo un vínculo particular que genera amor. Y en el amor no hay temor escrito, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Lo encontramos en la primera de Juan capítulo 4, versículo 18. La Iglesia recoge el mensaje de la misericordia para llevar con más eficacia a las generaciones actuales y a las futuras la luz de la esperanza. Pide incesantemente a Dios misericordia para todos los hombres. En ningún momento y en ningún periodo histórico, especialmente en una época tan crítica como la nuestra, la Iglesia puede olvidar la oración, que es un grito a la misericordia de Dios ante las múltiples formas del mal que pesan sobre la humanidad y las que nos amenazan también actualmente. La conciencia humana cuanto más pierde el sentido del significado mismo de la palabra misericordia, sucumbiendo a la secularización cuando más se distancia del misterio de la misericordia, alejándose de Dios, tanto más la Iglesia tiene el derecho y el deber de recurrir al Dios de la misericordia. Con poderosos clamores, dives in misericordia. Precisamente por esto, en el literario de mi peregrinación, he incluido también este santuario. Lo dice San Juan Pablo II. Vengo para acá para encomendar todas las preocupaciones de la Iglesia y de la humanidad a Cristo misericordioso. En el umbral del tercer milenio, vengo para encomendarle una vez más mi ministerio pretino. Jesús, confío en ti. Usted también, hermana y hermano, puede encomendarle en este momento a Cristo Jesús su necesidad, la situación que esté viviendo, sanación por algún familiar, enfermo por algún amigo. O cuando sabemos que tantos hermanos y hermanas están necesitados, que muchos, de repente a esta hora, tres y cuarenta y dos minutos de la tarde, no han podido ni almorzar. Señor, te pedimos, Señor, misericordia por cada uno de estos hermanos que no han conseguido el alimento a esta hora. Pero también te agradezco por los que lo han podido conseguir en este instante. Dice San Juan Pablo, continúa San Juan Pablo II, siempre he apreciado y sentido cercano el mensaje de la Divina Misericordia. Es como si la historia lo hubiera inscrito en la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial. En esos años difíciles, fue un apoyo particular y una fuente inagotable de esperanza, no solo para los habitantes de Cracovia, sino también para la nación entera. Esta ha sido también mi experiencia personal, nos dice y nos recuerda San Juan Pablo II, que he llevado conmigo a la sede de San Pedro, al Vaticano, y que en cierto sentido forma la imagen de este pontificado. Doy gracias a la Divina Providencia porque me ha concedido contribuir personalmente al cumplimiento de la voluntad de Cristo, mediante la institución de la fiesta de la Divina Misericordia. Aquí, ante las reliquias de Santa Faustina Kowarska, doy gracias también por el don de su santificación. Pido intensamente a Dios que tenga misericordia de todos nosotros y del mundo entero. Yo me imagino en este instante a San Juan Pablo II repitiendo estas palabras que están, que las dejó escritas y que como hombre santo y está compartiendo ya con nuestro Señor Jesucristo el cielo prometido, Él estará de nuevo repitiendo estas palabras. Pido incesantemente a Dios que tenga misericordia que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. En este momento de esta pandemia San Juan Pablo II te pedimos que intercedas. Tú que estás cerca a nuestro Señor Jesucristo le digas que nos pase sanando, que nos pase ayudando en esta situación tan difícil y un poco complicada que estamos viviendo. Que muchos están tristes, pero que tenemos la fe, la plena fe de que el Dios de Israel, de que Yaved, de que Abad, nuestro padre, va a derramar su bendición sobre todo el mundo. Va a enviar al Espíritu Santo, al paráclito, a acabar de una vez por todas con esta pandemia que ya ha enlutado muchos hogares del mundo entero y también queremos pedir por cada una de esas personas que han visto morir a sus seres queridos, a sus familiares y tristemente también a nuestros niños. Llénanos de tu misericordia, Señor. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio. Tú eres el fin. Tú lo eres todo. Derrama tu bendición sobre cada hermano y hermana que en este instante está escuchando Radio Natividad. Y diles, no tengan miedo. Tengan mucha fe. Oren. Oren como tú no los pedías, que no nos quedemos dormidos. y que oremos y sigamos orando. Cuando Dios nos dice que no nos quedemos dormidos, no es que no vamos a dormir esta noche, es que nos pide que en cualquier momento tenemos que estar orando en lo que hacemos en la mañana, al despertarnos, al comer, al desayunar, al hacer cualquier tarea en nuestra casa, todo hacerlo en nombre de Cristo Jesús. Y cuando todo lo hacemos en nombre de Cristo Jesús, desaparece por completo de nuestro vocabulario las groserías, las malas palabras, las maldiciones y las cosas malas y las tentaciones que la oscuridad nos coloca ahí para que nosotros fácil las tomemos y las disfrutemos a su estilo. Y vuelvo a repetir lo que siempre he dicho en todos estos días, que el día que es muy pronto, va a ser muy pronto, que el Dios de Israel, que Yahved, nos muestre la medicina para curar esta pandemia, vamos a salir a la calle pero no a celebrar en las discotecas ni en las licorerías ni en los lugares mundanos, en las cosas del mundo, sino tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a la casa de oración, tenemos que arrodillarnos en nuestras casas, al lado de nuestras camas y darle gracias, Señor, gracias porque tú eres tan bueno y tan misericordioso y pedirle perdón porque muchas veces le hemos colocado culpa a Dios de este virus, es que Dios nos mandó este virus, no, Dios no nos mandó nada, este es un virus que nosotros mismos, el hombre, es el que lo ha creado, pero como siempre lo he dicho, vivimos colocándole la culpa al prójimo de todos nuestros errores y como volteamos y no vemos a nadie, pues el culpable, pues Dios, así que tomemos mucha pasión por amar y reconciliarnos con Cristo Jesús y en esta coronilla de la divina misericordia, pues que sirva para que nosotros nos preparemos de la mejor manera, hablemos con Cristo Jesús y nos preparemos para hablar con Él, para pedirle perdón y para decirle que vamos a cambiar nuestras vidas, que nos vamos a transformar y que le prometemos que vamos a hacer las cosas mejores. Hay un mensaje para la señora Zulaide Cañizales, ella nos reporta aquí a través de los números de la radio que no se pierde nunca la coronilla de la divina misericordia. Gracias por sus palabras, hermana Zulaide, que Dios la bendiga y la cuide, igual a todos ustedes los que se colocaron en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Aquí todo lo hacemos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Por aquí les habló su hermano René Silva con mucha pasión, certificado 33.819. De verdad que hoy tenía esa pasión, esa sed de Cristo Jesús y yo quiero que nos la transmitamos. Dejemos ya solamente estarnos transmitiendo desaliento, tristeza, ay, 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 no, fuera, fuera todo eso, saque inmediatamente todo eso de su corazón para que lo comience a ver radiante, un corazón bello, hermoso, no, oscuro y tengamos mucha fe de que Dios nos va a ayudar en esta situación que estamos pasando y vuelvo a repetir para los que se colocaron en la sintonía que no estamos solos, que Dios está con cada uno de nosotros y que cuando vemos solo dos huellas sobre la arena no es que estamos caminando o podamos decir hemos pasado esta situación difícil y hemos estado solos, sencillamente es que nuestro Señor Jesucristo nos ha tomado a cada uno de nosotros y nos ha colocado sobre sus hombros, primero para que no nos toque este virus que está echando al mundo esta pandemia y segundo para demostrarnos que Él es el alfa y el omega que Él es el principio que Él es el fin que Él es el único que sana que Él es el único supremo que Él es el único Rey de Reyes y al único único que debemos adorar y si lo adoramos solamente a Él Él va a derramar muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros porque si creemos en Él confiamos plenamente en Él como también lo dice en la en la coronilla la divina misericordia Jesús en ti confío Él va a derramar bendiciones sobre nuestra familia nuestro hogar nos va a cuidar nos va a proteger no se nos olvide nunca encomendar a nuestros niños nuestros niños en este momento hay que colocarlos a todos en oración coloque a sus hijos a los de su vecino a los de toda su familia a todos los niños en general nunca se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo dijo deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos así que cuidemos los niños y estemos pendientes y oremos por cada uno de ellos bendiciones para todos nos despedimos ya y continúen en la programación de Radio Natividad 101.7 FM la emisora católica del Táchira que Dios nos bendiga contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas oh glorioso príncipe San Miguel jefe principal de la milicia celestial guardián fidelísimo de las almas vencedor eficaz de los espíritus rebeldes fiel servidor en el palacio del rey divino eres nuestro admirable guía y conductor brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal con plena confianza recurrimos a ti asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida amén Santa María esperanza nuestra asiento de la sabiduría ruega por nosotros que seamos un saludo a la asiento asiento